Que lo que chamo, que lo que mamagüevo Hoy estoy aquí para accionar a El reloj de Neo2Sori Fit Sixterrain Me suena el nombre de Sixterrain pero ahora no lo ubico Bastante, la verdad El tema tiene 12 millones En dos años, es del álbum de Caligula, creo que se llaman Caligula, hay o no Me lo han despidido muchos, así que Estoy aquí para hacer la acción, dejar un like Suscribiros, hay que ver la caminita, estamos a punto ya De llegar a los 100k, gente, quedan 15.000 Menos de 15.000 Si confío en ustedes, como ven Diciendo en los vídeos de hoy Si queréis ser saludados en los próximos vídeos Lo único que tenéis que hacer es Compartir este vídeo, o sea Hacer una captura de este vídeo, mencionarme En Instagram y en los próximos vídeos Os saludaré, una vez dicho eso Vamos ya con la acción, que tengo muchas ganas Tengo mucha intriga porque Me habéis pedido mucho este tema y quiero ver Que pasa aquí, ¿no chamo? De un replay Caligulas Caligulas Neutro Neutro Sixto Som estudio, pai Otra noche en mi habitación Pensando en ti Observo como pasa el tiempo Y aún no te tengo Dime qué pasó Dime dónde te encuentras Que se acabó este amor eterno Ya termino el cuento Viendo la hora en el reloj Oh, 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 oh En mi cama yo no te encuentro Afuera está lloviendo Y yo pidiéndole a Dios Oh, oh, oh Que me quites del sentimiento Mi bueno, un infierno Esperando por ti Neutro Oh, 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 oh Oh, oh ¿Vale? ¿Vale? no sé por qué tengo la sensación sospecho de que el tema está siendo demasiado bueno está siendo brutal y tengo esa sensación de que sexto rain va a decepcionar un poco igual no igual me equivoco vamos a ver y en mi cama yo no te encuentro afuera está lloviendo yo pidiéndole adiós que me quite este sentimiento vivo en un infierno esperando por ti ya pasados tiempos desde ese momento es que no vimos aquella vez estoy enloqueciendo tú y yo que me crecerá dice que tú eres mi vez yo vivo imaginando tu cuerpo desnudo siento que tus ojos me ven quiero que nos veamos y me hagan las cosas que sólo tú sabes hacer me quieres aunque digas que no no vuelve porque sientes amor el orgullo te tiene dudando y yo sólo te estoy esperando si vuelve te prometo que chamo mira que de primera vez digo la acaba de cagar muchísimo el tema pero ha entrado brutal esta parte es una mierda es una mierda estoy enloqueciendo tú y yo que me crecerá dice que tú eres mi vez yo vivo imaginando tu cuerpo desnudo siento que tus ojos me ven quiero que nos veamos y me hagan las cosas que sólo tú sabes hacer me quieres aunque digas que no no vuelve porque sientes amor el orgullo te tiene dudando y yo sólo te estoy esperando si vuelves te prometo que yo respetaré el amor de los dos y te voy a partir en mi cuarto toda la noche hasta que direct out si fuera por mí perdería todo fumando a morir escuchándolo pensando en tu culo que en mí yo te lo aseguro quédate hoy aquí yo paro el reloj petar junto a ti haciéndote el amor y que los vecinos escuchen volviendo la hora en el reloj observo como pese el tiempo y aún no te tengo dime qué pasó que se acabó este amor eterno ya termino el cuento volviendo la hora en el reloj y en mi cama yo no te encuentro afuera está lloviendo yo pidiéndole a Dios que me quites del sentimiento tú solo dime cuándo y dónde el tema se lo ha llevado en otro obviamente te encuentro afuera está lloviendo yo pidiéndole a Dios que me quites del sentimiento mi bueno un infierno esperando por ti Dime qué pasó que ya no me llamas Dormo con tu espacio vacío en mi cama Venga, venga Hey Venga, venga, venga Sola He tenido otras mujeres visitando mi alcoba Pero una si no te olvido que tú eres mejor que todo Contigo todo era bien, tú me guardabas la pistola Me contaba lo de 100, sabes que eras mi señora Ahora perdí la noche Chamo, amazing Brutal 10 de 10 11 de... 13 de 10 Coño Coño de tu madre Brutal, brutal Gente, espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos que sea entretenido Si sea así, le dar un buen me gusta A Nautosolid en el tema le pongo un 10 A Sixthorraine le pongo un 8 y medio, 8 Está bueno el tema, eh Me gusta, me gusta Este es el típico tema que lo seguiré escuchando mi día a día Porque es un tema que me ha gustado Eh, nada Espero que os haya gustado el vídeo De darle un like, suscribiros a la campanita Compartir este vídeo Como os he dicho al principio Hacéis una captura, me mencionáis en Instagram Y os saludaré en el próximo vídeo Y eso es todo, gente Nos vemos en el próximo chamo ¡Uh! ¡Eres serio! ¡Yeah! ¡Pero todo era una coa! ¡Coa! ¡Tú preferiste quedarte sola! ¡Sola! ¡He tenido otras mujeres visitándome al coba! ¡Pero una así no te olvido que tú eres mejor que todo! ¡Contigo todo era bien! ¡Tú me guardabas la pistola! ¡Me contabas lo de 100! ¡Sabes que eras mi señora!